5. La princesa Leonor toma una decisión que cambia su vida en Zaragoza. Ya se ha hecho mayor. Con la llegada de sus 18 años, la princesa Leonor, como cualquier joven de su edad, tiene aspiraciones y proyectos personales, entre los cuales se encuentra obtener su licencia de conducir. 6. Según informaciones provenientes de diversos medios de comunicación, la heredera al trono de España ya habría iniciado el proceso para obtener su carnet de conducir. Los rumores sobre el carnet de conducir de Leonor surgieron el pasado verano, coincidiendo con la entrada de la princesa Leonor en la academia militar a mediados de agosto. 7. Se mencionó que había comenzado las clases teóricas, una actividad que la ley española permite a los jóvenes realizar a partir de los 17 años y 9 meses. 8. Sin embargo, hasta el momento, la Casa Real no ha confirmado oficialmente si la princesa Leonor ha iniciado formalmente el proceso para obtener su licencia de conducir. 9. Aunque los detalles sobre la vida privada de la familia real suelen ser discretos, el interés público en las actividades y decisiones de la princesa Leonor refleja el seguimiento constante que se hace sobre su vida y desarrollo personal. 9. Cuatro meses después de alcanzar la mayoría de edad, la princesa Leonor parece estar dando pasos concretos para obtener su licencia de conducir. Según reportes recientes, estaría realizando este proceso en Zaragoza, donde compagina sus estudios en la academia militar con su formación para obtener el carnet de conducir. 10. La propia academia militar facilita a sus alumnos la obtención de esta licencia, ya que es un requisito obligatorio en su formación. Aunque no se ha confirmado oficialmente en qué etapa del proceso se encuentra la princesa Leonor, se especula con que podría estar realizando tanto la parte teórica como las clases prácticas. 10. Si todo transcurre según lo previsto, es posible que este mismo verano la veamos conduciendo por las calles de Mallorca su propio vehículo. Una incógnita que suscita interés entre el público es si el primer coche de Leonor será un regalo de su abuelo, Juan Carlos I, como ha sido tradición con el resto de sus primos paternos. El papel de los miembros de la familia real española en eventos importantes como este siempre genera especulaciones y expectativas entre los seguidores de la realeza. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.